Llevado de la mano de Disney Es una de las películas más relevantes que vamos a tener en este año 2018 Pero no es directamente de la película de Infinity War de quien quiera hablar Sino de una noticia que si tiene que ver con la película de Infinity War Es cierto que las películas de Disney son muy populares hoy por hoy Y desde hace algunos años han sido así Aunque si bien hay unas que no son tan buenas Lo cierto es que la gente va a verlas y les llama la atención Ver a tal personaje o tal actor famoso Y es que Disney ha sabido hacer muy bien las cosas Ha llevado prácticamente lo que todos quieren a las salas de cine Son películas para todo público Tienen comedia, tienen acción, tienen romance Tienen una enseñanza muy estilo Disney al final que impartir Y es una fórmula que realmente funciona Y sabe llevar a la gente a las salas Está por demás saber que todavía hay películas de Marvel planificadas Incluso para varios años después de que termine lo que es la guerra del infinito Pero como dije al principio No estoy queriendo dar una opinión acerca de lo que es Infinity War O de lo que son en sí las películas de Marvel Ya todos sabemos o cada quien tiene su opinión al respecto Si son buenas, si son malas, si son regulares, si son un producto más El tema en sí que quiero tocar es algo que me llamó mucho la atención Y es que el día de hoy, en la mañana Yo checando en mi Facebook Encontré una notificación No, no una notificación, perdón Una publicación Sobre una página que sigue mucho contenido de animes Y que sigue contenido de manga Y que sigue contenido de cómics americanos obviamente Y también de películas de ciencia ficción Estaban hablando particularmente de la película de Star Wars O una película basada en la saga de Star Wars Que está próxima a estrenarse en el cine Que es Han Solo Una historia de Star Wars O Solo como se le conoce popularmente Gracias a los pósters que hemos tenido maravillosos La noticia es que toda la preventa de Solo Una historia de Star Wars Ya está prácticamente vendida Es la mejor preventa que ha habido en los últimos años Es mejor preventa o ha sido mejor preventa De lo que fue Black Panther o Pantera Negra Civil War Y una infinidad más de películas que enumeraban en la lista Diciendo que es una preventa muchísimo más exitosa Casi estaban asegurando Que la película de Solo Una historia de Star Wars Iba a ser un impacto igual O quizá más grande de lo que es Infinity War Y ahorita, estos días Está muy reciente lo de la película de Infinity War O sea, el boom es increíble Todavía hay muchas personas que no han ido a verla Pero se está hablando demasiado del tema Se está hablando demasiado Demasiado Demasía Y me pareció bastante arriesgado Y bastante tomado de los cabellos El post Porque es cierto que Disney Es la dueña de los derechos de Star Wars Así como es dueña de los derechos de los personajes de Marvel Es la misma Es la misma creadora O la casa productora No creadora La casa productora Perdón Que nos está trayendo La película de Infinity War Y lo que es la nueva O las nuevas continuaciones de Star Wars Obviamente Son mundos totalmente distintos Pero vienen del mismo lugar Están hechos de la misma De la misma base Para empezar Obviamente no es una competencia Porque pues A ellos les importa Que les vaya bien a ambas películas Pero De lo que quiero hablar es que Yo creo en particular Que solo una historia de Star Wars Es Posiblemente la película Más arriesgada En la que se va a embarcar Disney Con la nueva franquicia de Star Wars O los nuevos spin-offs Que están intentando sacar Porque en sí Lo que hemos podido ver en los trailers Es Decepcionante El sujeto no se parece a Harrison Ford El sujeto ni siquiera actúa como Harrison Ford O sea tú al ver esa película No ves a Han Solo O a Harrison Ford O una interpretación de este En la película Y me parece demasiado arriesgado Y demasiado exagerado Que la gente O alguien En realidad Se crea Que esta película Tan arriesgada Y tan temeraria Va a llegar a competir O incluso a sobrepasar Los números Que va a dejar Infiniti War Cuando pase su Su momento Su clímax En las salas de cine Porque como dije Apenas se estrenó La semana pasada O al menos aquí en México Entonces Está fresco Los números Sobre la película Sobre las entradas vendidas Van a subir Como la espuma Solo Una historia de Star Wars Si mal no recuerdo Se estrena También a finales de este mes Pero No tiene punto de comparación No tiene punto de comparación Porque Una franquicia Que estaba Supuestamente asegurada Que era la trilogía original La continuación De la trilogía original Que partía después Del episodio 6 Este Era el despertar De la fuerza De Forza Wigan Que tuvimos en el 2015 Y esta continuación Del diciembre pasado De los últimos Jedi La verdad Fue una decepción total Para los números Que se esperaban No estoy diciendo Que es una película mala Ni que no Ni que fue una película Un poco exitosa No Claro que no Fue una gran película Es una buena película Y recaudó números Bastante Bastante Decentes Pero para lo que se esperaba La continuación Esperada de hace Tres años Realmente es una decepción Con una crítica Dividida Con una Con una trama Bastante insulsa Muy repetitiva Un copy paste Prácticamente del episodio 5 Trasladado a los tiempos modernos Con algunos cambios En si No era lo que prometía Y ese era el proyecto Más ambicioso Que tenía Disney Hasta apenas El año pasado Esta película De solo Una historia De Star Wars Es como El relleno Es lo que va después De Es como Lo que va después La 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 Banda pedorra Que sale después De ver a Metallica Un ejemplo Muy gordo Es un Es una película Que quizás Sea una buena Película de acción Quizás sea entretenida Quizás sea graciosa Quizás tenga momentos Incluso épicos Pero competir directamente Con Infinity War Que ahorita está causando Un rompeculos total En todas las zonas de cine Aquí en México Es algo muy Es algo muy arriesgado Y muy disparatable Aún así Yo me iría más Por el lado De que fue un fan Hablando al respecto Le pareció Que la película De Solo O al menos Tiene fe En la película De Han Solo Muy respetable Su opinión Porque pues en sí Publicarlo Y difundirlo Como si fueran Datos reales Pues esa sí Es otra cosa Pero su opinión Es muy respetable Si no has tenido La oportunidad De ver Infinity War Te la recomiendo bastante Porque si bien Es una película Increíblemente perfecta Porque si tiene sus errores Este Si es la mejor película Que he visto este año Y he visto varias He visto varias No han existido Videos al respecto Pero he visto varias películas En este año Y creo que Infinity War En tema de superhéroes Y en tema de acción Es la mejor película Que puedes encontrar ahora Y no queda más Que esperar el estreno De Solo Una historia de Star Wars Para ver si es En verdad Lo que está esperando Disney que sea Y si es en verdad Mucho más importante aún Lo que nosotros Como fans De la franquicia De Star Wars Merecemos Y Aceptamos Porque esto también Trata mucho Sobre aceptar El producto final Que viene presentándote A veces es más que nada Tolerarlo No es tanto como aceptarlo Sino tolerar Lo que están produciendo Vease Episodio 8 Los últimos Jedi Sin más que agregar Por el momento Me despido Era una opinión rápida Que quería presentar Si te gustó el video Que bueno Está aquí para informar Está aquí para dar una opinión Sana, concisa Y espero que En la medida de lo que se pueda Fluida Nos vemos en el próximo video Cuídate Te deseo una buena noche Y Como ya dije Por favor Ve a ver Infinity War O la guerra del infinito De Marvel Studios Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!